Ya cesaron las lluvias y tormentas Las palomas regresan al puerto Pero hay una que trae en su pico un ramito de olivo Es señal que la tierra está seca y ya puedo seguir Y eres tú disfrazada de paloma y llegas a mi barco Anunciando que el mar está quieto y que todo está bien Ya puedo enfrentar la tormenta y ciclones La más poderosa de 10.5 Y la enfrento por ti Ya puedo enfrentarme a muchas situaciones Si no tengo nada, si yo voy contigo La enfrento feliz contigo Voy a irme de la mano Y que vengo La furia de los mares Dios mío Llévate bueno y santo ¿Qué importa? La furia del sudamín Yo soy navegante que al mar pelino A parte de la ropa tanta bradura Soy el caminante que abre camino Abriendo la trocha en la noche oscura Yo soy el cacique dueño de la tribu Y si Dios va conmigo ¿Quién contra mí? Contigo Voy a irme de la mano Y que venga La furia de los mares Dios mío Llévate bueno y santo ¿Qué importa? La furia del sudamín Yo soy el cacique rey de la tribu Si Dios va conmigo ¿Quién contra mí? Que allá en agua de Dios El gran Daniel Ortiz Pilar Daniel José Y el megaño Joán Manuel Y con mucho cariño Jelson Banega Y Wilkran Romero Y la doctora Betsy Navarro Peña En Boston Y de Boston a Harvard Ya la aurora se asoma en mi norte Hoy amor despierta que nos vamos Voy pa'lante en busca de mi tierra Tierra prometida Sin temor a que voy a morir O voy a naufragar Voy pa'lante en los cuento los pasos En mi nueva partida Voy pa'lante ya no siento dolor Ni sol que me queme Ya puedo gritar y cantar cuatro vientos Que vengo un nordeste con lluvias de amores Que a mí me da igual Ya puedo encontrar un viejo amor de mi tiempo Me da mucha pena Si cometí errores Hoy vuelvo a empezar Contigo Hoy me den la mano Y que vengo La furia de los mares Dios mío Llévame bueno y sano Que importa La furia de los mares Yo soy navegante que al mar felino Al mar que le arruga tanta bravura Soy el caminante que abre camino Abriendo la trocha en la noche oscura Yo soy el cacique El rey de la tribu Si Dios va conmigo ¿Quién contra mí? Andrés Arisa Villazón Y Fabián Villanueva de la Pajena La furia 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 de la Pajena